Momento de videollamada para el trabajo. Entrás a la reunión y tu cámara parece un mapa de Minecraft. Hoy vamos a conocer cómo mejorar tus meetings y la calidad de video con una webcam profesional. Poli Studio P5. Te contaré las características principales de esta cámara y vamos a conectarla. Así se ve la cámara de mi laptop. Y ahora, cámara de Poli Studio P5. Wow, cambia, ¿no? Bueno, estamos utilizando una webcam que nos brinda resolución Full HD con posibilidad de llevarla a capturar hasta 60 cuadros por segundo. Otra situación que mejora mucho nuestra reunión con video es donde ubicamos la webcam. No siempre el mejor lugar es arriba del monitor, porque por ahí el fondo no puede ser el mejor o puede tener poca luz. Para esto, la webcam de Poli viene con un sistema magnético mediante el cual puedo desmontarla de la base y así mostrar cualquier objeto que le interese a mi audiencia o a la gente que está en la reunión. Y además, una rosca universal para que pueda conectarlas a un tripié o trípode. Muy bien, tenemos una imagen excelente y este periférico nos ofrece pasar a la segunda parte de una buena videollamada, el audio. Muchas webcams vienen con micrófono incorporado, pero ¿qué sucede? Es omnidireccional y capta todo el sonido ambiente de tu entorno. La P5 de Poli viene incorporada con un micrófono direccional, es decir, que captará el sonido de tu voz y no del resto del ambiente, logrando un sonido mucho más limpio. Bonus track de Poli Studio P5. Tres skills que no debes perder de vista. Puerto USB con oportunidad de colocar headset inalámbrico. Podrás liberar espacio con este hub de conexión. Dos y fundamental, nadie quiere espías, por eso disponemos del cierre del obturador manual para cuando no la utilizamos. Administración con Poli Lens. Con esta herramienta de descarga gratuita, se puede utilizar de forma más profesional la cámara, customizándola según tu necesidad. Y hasta acá llegamos con el review de la Poli Studio P5. Espero que les haya gustado, no se olviden de compartir, y en esta época de mucha virtualidad es una buena opción verse bien. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!